¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, ahora vamos a ver las escalas napolitanas menores Las vamos a ver en la tonalidad de La menor Como referente de esta escala sería el acorde La menor con sexta bemol y novena bemol Eso sería tocando un La con un Fa, ¿no? Con una sexta bemol Con un Si bemol que sería la novena bemol Y un Do para que sea menor, ¿no? El La menor, la tercera menor Lo podemos hacer así al acorde Lo podemos hacer así Así De varias formas, ¿no? El tema es que tenga un La, Do, Fa, Si bemol Bueno Comencemos entonces a ver esta escala Esta escala sería como tienen las notas de la escala de La menor Nada más que en vez de tener un Si, tiene un Si bemol Y en vez de tener un Sol, tiene un Sol sostenido ¿No? Bueno, entonces comencemos con la primera posición Así que la sexta cuerda Vamos a... Tocamos al aire 1, 4 Tercera cuerda Al aire 1, 3 Cuarta cuerda Al aire 2, 3 Tercera cuerda 1, 2, 3 Segunda cuerda 1, 3 Primera cuerda Al aire 1, 4 1, 4 ¿Estamos? Bueno, segunda posición Empezando del Sol sostenido Sol sostenido La Si bemol Sería Sexta cuerda 4, 5 6 Quinta cuerda 3, 5 7 Cuarta cuerda 3, 6 7 Tercera cuerda 3, 5 7 Segunda cuerda 5, 6 Primera cuerda 4, 5, 6 Y subimos Ahí estamos Ahora vamos a la siguiente posición Arrancando del La En sexta cuerda Vamos a tocar 5, 6, 8 Quinta cuerda 5, 7, 8 Cuarta cuerda 6, 7, 8 Tercera cuerda 5, 7 Segunda cuerda 5, 6, 9 Primera cuerda 5, 6, 8 Y subimos Desde el Do Si bemol La Sol sostenido Fa, mi Vamos a partir del Si bemol ahora Sexta cuerda Traste número 6 Seguimos 8, 10 Quinta cuerda 7, 8 11 Cuarta cuerda 7, 8 10 Tercera cuerda 7, 9 10 Segunda cuerda 9, 10 Primera cuerda 6, 8 10 Y subimos Vamos a la siguiente Empezando de un Do Sexta cuerda Traste número 8 Sexta cuerda 8, 10 2 Quinta cuerda 8 11 12 12 Cuarta cuerda 8 10 12 Tercera cuerda 9 10 Segunda cuerda 9, 10 11 Primera cuerda 8, 10 12 Y subimos Vamos La siguiente La siguiente La siguiente posición A partir del Re Sería la última Empezamos Re Sexta cuerda Traste número 10 12 13 Quinta cuerda Sería 11 12 3 Cuarta cuerda Sería 10 12 14 Tercera cuerda Sería 10 3 Segunda cuerda Sería 10 11 3 Y Primera cuerda Sería 10 12 3 Fa Mi Re Do Si Bemol La Sol Sostenido Fa Mi Re Do Si Bemol La Sol Sostenido Fa Mi Re